¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Jip Bellingham lo ha confirmado totalmente. Hola amigos de Teletario, soy Jip Bellingham y esta en el clásico. Hola amigos de Teletario, soy Jip Bellingham y esta en el clásico. El partido contra el Braga demostró un nivelazo y yo creo que lo de Vinicius son muy buenas noticias de que era el clásico acompañado con lo de Bellingham. Que Bellingham sé que la va a reventar toda. El árbitro que va a evitar el clásico va a ser Gil Manzano. El único árbitro que ha sido capaz de resistirse a los pagos de Negreira. El único que ha sido capaz de expulsar a Messi, Suárez, Neymar y Lewandowski en España. Honor a Gil Manzano, el mejor árbitro de España y por eso ha arbitrado 21 partidos en la Champions. Si, es un árbitro élite de la UEFA. Menos mal que Gil Manzano va a ser el árbitro que va a pitar en el clásico. Son excelentísimas noticias. Otra cosa es que Arda Gouler, miren, Arda Gouler marcando goles. Ahí está Arda. Como pueden ver en imágenes, Arda Gouler marcando goles en entrenamiento. Este chico tiene algo especial. Este chico va a darle muchas alegrías al Real Madrid. Estoy segurísimo de que Arda la va a reventar toda. Cuidado con Arda Gouler porque... Yo creo que el chico tiene cosas especiales. Tiene cositas por dar. Así que vamos, está pendiente a él. A ver, última hora el confidencial. Una ex directiva de la Real Federación Española de Fútbol desvela a la juez que Rubiales frenó una sanción a Busquets antes de un clásico. Esto es un escándalo más que se le puede atribuir a Barcelona. Tremendo escandalazo. Última hora una ex directiva de la Real Federación Española de Fútbol desvela a la juez que Rubiales frenó una sanción a Busquets antes de un clásico. Esto es un escándalo. Otro escándalo más que se le añade al FC Barcelona. Y vergüenza también. A ver, el Barça tendrá que devolver el crédito de 1.450 millones de euros de las obras del Camp Nou si es condenado por el caso Negreira. Madre mía. El debate desvela hoy, en exclusiva, el documento que contiene las cláusulas del crédito millonario que el equipo azulgrana firmó para renovar, reformar el estadio. Bueno, vayan al debate.com y revisen la noticia fuerte. O sea, si el Barça le toca devolver ese crédito, le va a tocar jugar en Montjuic el resto de su vida. Así de simple. No va a tener de otra. Si es condenado por el caso Negreira, adiós al crédito y también yo creo, creo yo, que adiós a Primera División y adiós al 80% de los títulos ganados en los últimos años. A ver, el Real Madrid, Bernardo Digital. El Real Madrid prepara un bombazo en el lateral derecho. El conjunto blanco sigue trabajando en reforzar dicha demarcación ante la extrema necesidad de un jugador de banda. Sí, la verdad es que Dani Carvajal, sinceramente, de una cosa. O sea, Carvajal está dando un nivelazo actualmente. Carvajal está muy bien. Pero la próxima temporada, ya sabemos de Carvajal, van pasando los años y hay que buscar un lateral derecho. De igual forma, se necesita uno porque no hay. Tenemos a Lucas y Lucas no es un lateral derecho puro. Lucas ni siquiera el lateral derecho era extremo. Entonces no pega, no cuela. El Real Madrid sigue trabajando en la incorporación de un futbolista con vistas a la próxima temporada. El conjunto blanco tiene la firme intención de conseguir el fichaje de un lateral derecho que pueda competir el puesto con Carvajal. A corto plazo. Lucas Vásquez finaliza contrato con el equipo madrileño. Y no hay ni un solo jugador para dicha demarcación. Se quiere llevar a cabo un relevo generacional. Y para conseguirlo es imprescindible realizar un fichaje de alto nivel. ¿Quién es? Rins James. Rins James, en serio. O sea, a mí Rins James no me gusta. O sea, sí me gusta, pero se lesiona mucho. Bueno. El lateral del Chelsea es el que más tiempo lleva sonando en el Real Madrid. El futbolista inglés está considerado como una de las grandes figuras a nivel internacional en cuanto al lateral derecho se refiere. Ya en su día se habló de que el equipo madrileño estaba muy tentado de conseguir el fichaje del británico. Pero ahora todo apunta a que esa opción está más viva que nunca. Según informan desde Inglaterra y también Futmercato, el Real Madrid estaría planteándose una propuesta de 40 millones de euros para intentar conseguir el fichaje de Rins James a partir de la próxima temporada. Quieren conseguir mejorar esa posición del lateral derecho y para ello creen que se puede hacer a través de la llegada de este futbolista. El Chelsea lo rechaza. No obstante, la realidad es bien distinta y es que el Madrid parece que no podrá hacerse con el jugador por ese precio que estarían tanteando 40 millones. El Chelsea considera una oferta irrisoria. O sea, quiere venderlo más caro. O sea, el Chelsea puede estar vendiendo 50 millones, 60 millones por ahí. Pero bueno, yo creo que se lesiona mucho. Ese es el precio de él, ¿no? A mí no me gusta Rins James, pero bueno. Yo creo que el Madrid debería ir por Frimpong. Ahora, si viene Xavi Alonso, que se traiga a Frimpong. Se traiga a Frimpong, que se traiga, qué sé yo. Se traiga a Frimpong, que se traiga... Es que no hay laterales buenos derechos en la actualidad. Hakimi era nuestro. Frimpong, quién más. Alexander Arnold. Es que no hay en la actualidad laterales que llame la atención, ¿no? A mí me gustaría a Frimpong. Yo lo veo con mucho perfil para ser futbolista del Real Madrid y tiene mucho nivel. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No podemos depender de que Fede Valverde lo ponga en el lateral derecho. Porque Luka no está en buen nivel o cosas así. Hay que ir a por un lateral derecho obligatorio. Pero bueno, ¿qué opinan sobre esto, gente? ¿Qué opinan sobre las palabras de Jude? Estaré listo para el Clásico. Estoy listo para el Clásico. Son excelentísimas noticias que Gil Manzano... Gil Manzano, coño. Manzano, no Manzano. Gil Manzano haya sido colocado como el árbitro del Clásico. Me parece muy buenas noticias para el madridismo. Un saludo, gente de Jorge Gotts. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y darle, por favor, a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos, gente. Muy importante. Nos estamos hablando. Gente, compren camisetas de fútbol. Calidad tremenda. En ProGersey. Les dejo el link en los comentarios. Vale, vale, madridistas. Hasta la muerte los invito a ProGersey Choppa que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGouts. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Por la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes. Y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale, por favor, a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.